fundamentalmente en las plusvalías y en sanciones. Es decir, las plusvalías que ya hemos debatido aquí en esta sala también es algo engañoso, porque las plusvalías no solo han obedecido a posiblemente un incremento de las ventas de los inmuebles, sino a un deficiente y mal cálculo de la plusvalía. Porque, como ya ha dicho el Tribunal Constitucional y han dicho muchos juzgados en un debate que hemos tenido hace meses, se prevé o se presume por parte de los ayuntamientos, y del Ayuntamiento Villalba en particular, que todas las ventas han supuesto un incremento de valor para el vendedor, cuando ha habido ventas que los vendedores han perdido dinero, cuando esas plusvalías no son plusvalías y no son minusvalías. Yo creo que aquí hay un capítulo importante, que es en aquellos casos, que no son todos, en que haya que revisar un abuso por parte del Ayuntamiento en los cálculos de la plusvalía, este beneficio de 2.200.000 euros quizá no fuera tanto, y sería de justicia el revisar en algunos casos, digo, que el superávit sería más que excesivo o no justificado. Segundo lugar, nosotros aquí vemos que efectivamente no se gasta, pero no se gasta porque no se gestiona. Es decir, yo he oído con asombro y estupefacción que ayer decían que están todas las necesidades sociales de Villalba cubiertas. Han dicho todas. Yo he oído eso. Y, claro, hay aquí algunas partidas que han sobrado dinero como aportaciones a proyectos de fomento del empleo, 30.000 euros. O sea, en Villalba, con un paro del 20%, con 4.500 parados, ha sobrado dinero para proyectos de fomento del empleo. Ha sobrado 44.000 euros para promoción de eventos comerciales, una ciudad que el comercio languidece y sobra 44.000 euros. Ha sobrado dinero para la remodelación de Honorio Lozano, el casco antiguo y reposición de instalaciones municipales, algunas instalaciones municipales que se caen a pedazos. Y ha sobrado dinero. Ha sobrado dinero para teatros y espectáculos, en una ciudad que tenemos limitadísimas capacidades culturales o ofertas culturales. Ha sobrado dinero en la promoción social de barrios, 130.000 euros. Ha sobrado dinero en la ayuda a domicilio para mayores, 28.000 euros. En fin, yo esto no sé si es mentira, pero lo dice la memoria que hoy vamos a aprobar. Si sobra todo este dinero, que a mí se me caen los palos del sombrajo, es que falta gestión. Y eso es lo que dice la cuenta general. En otro orden de cosas, la cuenta general también revela ciertos datos preocupantes, obligaciones pendientes, como, por ejemplo, la tasa de bomberos. Eso no les voy a imputar a ustedes esa responsabilidad, pero, vamos, era temerario no prever ni provisionar desde el año 2006 la tasa de bomberos, cuando diez años después, como es lógico, toca pagarlo. La cuenta general también nos dice, los informes de los técnicos, que no hay un inventario de bienes. O sea, en Villalba no sabemos qué bienes tenemos ni en qué estado están, ni cuál es su valor, ni sus necesidades, ni su depreciación. O sea, esto se hace a ojo de buen cubero. O sea, estamos aprobando una cuenta general en que no sabemos los bienes que tenemos ni en su estado. Otra cuestión, la quinta, que es nuestra opero y observación número cinco, obligaciones de dudoso cobro. Ustedes, o la cuenta general, nos están informando que hay 14 millones de euros de dudoso cobro, de los cuales la mitad son deudas de más de cinco años. Y nos dicen también que el ICIO, el impuesto que tiene que pagar el hospital, se pone como de dudoso cobro. Entonces, yo no entiendo nada, porque hace un momento nos han hablado que han contabilizado el impuesto de construcción del hospital, pero esto está sin pagar. Y, además, lo ponen como dudoso cobro. ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a pagar o que sí van a pagar o depende cuándo, cómo? Y, insisto, el 50% de ese dudoso cobro es de más de cinco años, que ya no sé si es dudoso cobro o es directamente una partida que se puede dar por perdida. En sexto lugar, dice la memoria, por parte interventora, que no hay control de las existencias. Esto lo hemos dicho muchas veces en esta legislatura. Es decir, en Villalba hay un agujero negro, que es cualquier compra de material, suministros, etcétera, entra, pero no sabemos cómo sale. No sabemos cómo sale. Y si sale bien o sale mal, si sale a su destino o sale a otros. Esto es otro defecto que queríamos nosotros tener claro para tener una opinión. Y, por último, la cuenta general, séptimo lugar, no cumple con los acuerdos del Pleno. Porque los acuerdos del Pleno aquí, a principio de legislatura, el primer día que nos reunimos, dijimos que se tenía que dotar unas partidas extras para necesidades sociales, que no se están cumpliendo, por voluntad política del equipo de gobierno, que no quiere cumplirlas. Y en la cuenta general, pues, al final lo que revela esa fotografía es que le importa un pito, lo que digamos, en el Pleno y el órgano soberano del pueblo y los representantes de los vecinos. Porque las partidas expresas de necesidades sociales, que había que dotarlas en épocas especialmente sensibles y dedicadas de crisis, como son estas, pues queda el dinero en el cajón o queda el dinero para Gloria, del Ministerio de Hacienda, que estará muy satisfecho con que paguemos, con este superávit, tanta deuda. En definitiva, llegados a este punto, yo quisiera, y termino en esta primera intervención, preguntar a la interventora, si se le puede interpelar, si nos puede explicar cuáles son las consecuencias de que no se apruebe la cuenta general. ¿Cuáles son las consecuencias si no se apruebe la cuenta general? Pues ha consumido usted en su primera intervención ocho minutos, dos segundos y treinta y nueve centésimas, con lo cual no le queda tiempo para una segunda intervención según el reglamento de funcionamiento. Ocho minutos para los grupos de la oposición que usted puede distribuir, como bien entienda, dos en el primero y seis en el segundo. Todo en el primero, todo en el segundo. En este caso ha consumido todo en el primer turno. Bueno, para definir mi voto, lo ha hecho. Un fenomenal. Pues tiene… En silencio. Usted vote a mano alzada, si no, abstención y ya le entendemos. Tiene el turno de palabra. La interventora me va a poder contestar a la interpelación. No, la interventora no puede intervenir en los plenos. No puede intervenir. No puede intervenir en los plenos. Pero ahora me sopla la respuesta y se la da la concejala de Hacienda en su intervención. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba, recordando que tiene ocho minutos, que puede distribuir en dos turnos o en uno. Buenas tardes. Bueno, esta cuenta general demuestra nuevamente que este ayuntamiento está atenazado por una enorme deuda, pero además agravada por la gestión del Partido Popular. Ya en mayo, cuando se nos presentaba la liquidación del presupuesto, nos lamentábamos profundamente lo mismo que se han lamentado los portavoces que me han precedido. Y es que el equipo de Gobierno, pese a ese 97% de estado de ejecución, que no sabemos muy bien de dónde sale, dejaba de gastar una serie de partidas que iban destinadas a cubrir unos servicios que nos parecen esenciales. En aquel momento leímos algunos ejemplos que habían recopilado mis compañeros y la verdad es que me los quería ahorrar, pero a la vista de la visión triunfalista que ha hecho la primer tenente de alcalde, pues es que dan ganas de repetirlo, porque parece que el Partido Popular vive en los mundos del yuppi. En el servicio de limpieza, se han mencionado ya algunas de ellas, no quiero aburrir, simplemente decir que en servicio de limpieza de colegios han quedado remanente de 280.000 con 700 euros, con lo bien que están los colegios, desde luego. Mantenimiento de zonas verdes quedaron 157.000 euros, que también están perfectos los parques, no hay necesidad para gastar. El convenio para el área de mujer con la Comunidad de Madrid, 109.000 euros, otro área que tampoco ha requerido atención en estos días, ¿verdad? Obras de infraestructura, reparación, mantenimiento, inversión en reposición de viales, en total salen 323.000 euros, que mientras se caen a pedazos los edificios municipales y el mobiliario urbano, pues aquí no pasa nada. En el área de deporte nos salen casi 747.000 euros sin gastar, o sea, es que es una locura. Sí, sí, bueno, podría, y de hecho tengo aquí una partida, no les quiero entretener porque no me daría los ocho minutos para agotarlos, pero podría seguir hasta la desesperación, a la desesperación que sentimos desde nuestro grupo y desde la oposición en general. Intentaban enviar antes un mensaje de tranquilidad desde el Partido Popular y, más bien, lo que nos parece es inquietante, porque parece que no se dan cuenta de que no tienen que cumplir solamente el principio de estabilidad ni solamente la regla de gasto, sino que, sobre todo y principalmente, tienen que cumplir los requisitos de la población villalvina. Y ustedes, al no ejecutar esas partidas que nos parecen fundamentales, les están escatimando unos servicios, unos recursos que les pertenecen. ¿Y por qué lo hacen? Para pagar 1,9 millones de deuda adelantada a nuestros acreedores, que no tendrían por qué percibirla adelantadamente, sino que tendrían que estar disfrutándolo los ciudadanos y ciudadanas de Collado Villalba hoy día. Con respecto a la tasa de bomberos, no quería sacarlo, pero lo voy a mencionar ya que se ha mencionado antes que yo, efectivamente, la tasa de bomberos empezó a ser un problema cuando no se provisionó la deuda en el momento en el que existía el riesgo de que se terminara convirtiendo efectivamente en deuda. Pero la misma imprudencia que cometió el Gobierno anterior...